de guerra, y a Guillermo Díaz, que es el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de acá de Necochea. Y bueno, estamos con las decimoquintas olimpiadas para veteranos de guerra de Malvinas, que van a usar como sede, eligieron como sede la ciudad de Necochea, va a ser una movida bastante importante, más de 1500 veteranos que están viniendo para acá y van a estar actuando en las distintas disciplinas deportivas. Pero bueno, dejamos un poquitito que vayan contando ustedes cómo se están preparándose, que a último momento están ultimando las últimas cositas para que todo salga bien y que así va a ser, seguramente. Sí, así es, ¿qué tal? Buenos días, gracias por dejarnos expresar en el micrófono y decirle a la ciudadanía de qué se trata esto. Los Juegos nacieron en 1999 en Río Cuarto, como una excusa nos queríamos juntar y se eligió la mejor excusa que tiene el ser humano, que es hacer deporte. Y surgió aquella vez en 1999 con 485 veteranos, 11 disciplinas, de las cuales en ese momento se pudieron hacer solamente 8 por la situación climática. Y hoy, después de tantos años, ya llevamos la edición número 15 que se va a realizar acá con 1500 veteranos de guerra compitiendo. Más o menos vamos a andar en las 3.000, 4.000 personas, por los acompañantes, la familia, los amigos, todos los que vienen, y es un encuentro único, porque si bien es cierto, como te decía recién, que la excusa es el deporte. Sí, todos queremos jugar y ganar cada vez que iniciamos una de las disciplinas. En este caso llegamos de aquellas 8 que se jugaron en el 99 y hoy tenemos 28. 28 disciplinas con todos sus estilos. Y dos cosas, un par de cosas para recalcar y que toda la gente de acá, tanto de Quequén como de Necochea, entiendan de qué se trata. Somos los únicos veteranos de guerra en el mundo que hacen esto. Hay una confederación mundial de veteranos. Los únicos somos nosotros. Hace 3 años Francia nos quiso premiar y lamentablemente, por no tener las cuestiones económicas como para llegar hasta Francia en ese momento, no pudimos ir a buscar el premio. Que todavía está allá. Pero somos los únicos veteranos y eso nos tenemos que alegrar todos los argentinos. De qué manera los veteranos nos reinsertamos en la sociedad después de tanto flagelo que dejó la guerra en el 81. Yo me permito interrumpirte en esto. Tanto malvinero que habíamos dando vuelta por ahí. O sea, voy a dejar correr la bola un poquitito, como para ver a ver si podemos hacer algo nosotros, aquellos que miramos Malvinas desde el continente y que no nos jugamos el pellejo como se lo jugaron ustedes. A ver si podemos hacer algo como para que puedan ir a buscar ese premio y ese reconocimiento. Porque todavía estamos pendientes de hacerle el reconocimiento como debemos. Así que en esto vamos a adquirir un compromiso como para hacerle. Bueno, muchísimas gracias. Porque luego vamos a charlar esto. Muchísimas gracias en nombre de todos. Porque, como te decía, esto no es solamente de nosotros. Es de toda la sociedad. Para que vean de qué manera tuvimos que afrontar las cosas, pero también de qué manera nos adaptamos y pudimos salir. Bajamos los índices de flagelo más grandes que dejó la guerra. El primero era el suicidio. Y decíamos, ¿cómo lo bajamos? No lo podíamos bajar. No solamente con programas de salud. Si no lo bajamos a través del deporte. Estas Olimpiadas. Pues imaginate que arrancaron las Olimpiadas en el 99. Hasta hoy hubo solamente dos suicidios. Porque la mayoría se prepara ahora para hacerlo. Y tantas ansiedades que nos dejó la secuela de la guerra. Lo pudimos bajar a través de esto. Así que eso es fundamental. Y más allá del encuentro que es entre nosotros. Porque todavía se sigue encontrando gente en la Olimpiada que después de la guerra no se vio más. El año pasado sucedió en Villa Carlos Paz. Se eligió Necochea. El año pasado tuvo la posibilidad Necochea. Pero sigue faltándole la pista atlética. Así que arreglamos para este año que la pista atlética, la disciplina de atletismo, se hiciera en la Dulce. Que es donde la vamos a hacer. Y después todos los escenarios de acá. Tanto de Quequén como de Necochea. De toda la cercanía. Queremos que vean de qué manera son los veteranos. Y los veteranos vienen desde Ushuaia. Sí, a la Quiaca. Y desde el mar de acá hasta la montaña de Mendoza. Así que es un encuentro único. Muy lindo. Muy lindo. Porque aparte la gente va a tener la posibilidad de ver de qué magnitud son los veteranos. No solamente de acá, sino del interior. Que la gente que no sale mucho. Pero para que vean de qué se trata. Y de qué manera jugamos, ¿no? Porque, a ver, volvemos a ser chicos. Hay una cosa entre nosotros que nos quedó de la guerra. Que era el tema de la edad. Y nos volvemos a poner en esa piel, ¿sí? Por ahí la cabeza nos da y las piernas no. Pero bueno. Hoy con menos pelo, con más cana. Pero la idea es pasar un momento lindo. Y se vive momentos únicos. Guillermo hace unos días... Con esto le paso la palabra a Guillermo y a vos. Guillermo hace unos días viene diciéndole a la ciudadanía que nos acompañen. Porque hay un momento trascendental y único. Sí que se da en la inauguración. Que es cuando 1.500 o 2.000 veteranos cantan el himno nacional. Exacto. Es único. Es único. Es único. Inrelevante. Así que nosotros queremos que la gente nos acompañe. Que se acerque el día jueves a las 19 de la hora acá en el monumento que está en Quequén. Porque ahí va a ser el acto inaugural. Se va a proyectar un video que dura 15 minutos. De lo que fue la guerra y de qué manera, como te decía hoy, nos pudimos reinsertar en la sociedad. Cómo nos fue, cómo estamos. Y qué es lo que queremos también. Así que nada. Esperemos que toda la gente nos acompañe. Una pregunta referente a lo que planteaba Héctor. ¿Cuántas personas tendrían que viajar a buscar el premio Francia? Mirá, el comité está integrado por nueve personas. Nosotros los nueve no íbamos a ir. Íbamos a ir solamente seis. Pero el gobierno anterior nos negó la posibilidad de hacerlo porque no contaba con, supuestamente, con esa plata. Si nosotros lo hicimos dos veces. Una a través del Ministerio de Justicia, que es quien nos reconoce a nosotros como entidad nacional. Y otra a través de la Cancillería. En ese momento se nos dijo que no estaban dadas las condiciones porque había otras cosas. El tema es que no lo pudimos ir a buscar al premio. El premio sigue en Francia. Y algo que te quería decir que sucedió este año. El comité todos los años se ponía una meta de qué, dónde llevar o cómo hacer cada uno de los actos inaugurales. Qué, qué motivo nuevo había. Veníamos trabajando desde el comité y la idea era encender la torcha olímpica en Malvinas. Así que este año fuimos y lo hicimos. En el cementerio de noche, sí, nos costó muchísimo, tuvimos muchos problemas, sí, con la gente de las islas, con los británicos. Pero encendimos la torcha olímpica a las 10 de la noche en el monumento junto a nuestros compañeros. Y de ahí empezó una recorrida que pasó desde Malvinas a Ushuaia, de Ushuaia a Río Grande, que es la capital de la vigilia, que es donde nació. Y de ahí todos los lugares hasta llegar, va a llegar acá el día 10 al monumento de Necochés. Así que eso es lo trascendental. Y el año que viene, por una invitación que tenemos desde hace un año, la idea es prenderlo en el Vaticano. Junto al Papa, que por si muchos no recuerdan, cuando el Papa no era Papa, era solamente el arzobispo de Buenos Aires, nos acompañó en muchas movilizaciones y muchos reclamos nosotros. Así que es mucho los contactos para llegar el año que viene, si Dios quiere, a encender la antorcha olímpica de los Juegos con el Papa. Es que el Papa, muy emocionante lo que estás diciendo. Cuatro de los que estamos acá en la mesa estuvimos ahí. Sí, o sea, ustedes dos ofreciendo su vida por la patria y Miguel y yo que fuimos a tratar de hacer nuestro pequeño aporte y nuestro pequeño homenaje a los que han caído y que han quedado allá. Cuesta seguir un poquitito después de esto que tiraste. Tenemos un tiempo, tenemos un Papa Malvinero. Quiero ver si el jueves podemos tener alguna sorpresa. Vamos a extremar todos los medios posibles. Vamos a ver, ¿sabes qué somos? Nosotros somos las cosas de lo imposible. Las jugamos. Parece que somos las de Satanurro, no sé cómo es la historia esa, ¿no? Pero vamos a hacer una jugada después fuera del micrófono. Quiero una cosa, pero vamos a jugar. Hay una cosita que quiero retrotraerme de cuando vos dijiste recién el tema de volvemos a ser chicos, o sea, frente a esta justa deportiva y eso. Y es recuperar esa parte del chico que les quitaron y que ustedes tuvieron que convertirse en hombres. Pero que también esto tiene que servir, esto que vos decías bien cuando estabas hablando recién, de ver al veterano. Verlo en su verdadera dimensión y correr de una vez por todas esa imagen de los chicos de la guerra. O sea, que han sido los hombres de la guerra a los que se les ha robado esa parte de ser chicos y de ser jóvenes. Y que la están recuperando, y bienvenido sea, que la están recuperando con esta actividad. Única en el mundo, vale recordarlo esto, vale mencionarlo, ¿sí? O sea, porque el resto, y eso nos muestra a los argentinos como somos, porque en el resto del mundo, a los veteranos generalmente se los muestra cuando vuelven, pero después se los guarda. Nosotros creo que en esto estamos haciendo algo que lo estamos revirtiendo. Lamentablemente primero los guardamos, y ahora tenemos que estar mostrándolos. Pero no mostrarlos como una cosa de lástima, ni mostrarlos como bichos raros de circo, sino como los hombres que ofrecieron su vida para defender nuestra soberanía y defender nuestro territorio. O sea, más allá de cuestiones políticas circunstanciales. Pero que tiene que ver con lo trascendente de lo que significa y es Malvinas para la Argentina, para los argentinos y para Latinoamérica. Así que bienvenido sea esto de lo que están haciendo, lo que están organizando. Bueno, no quiero andar discursiando con esto, pero Guille, vos que sos la cabeza de acá de Necochea en esto, y que sé que te estás pelando el lomo a pleno, a pleno. Bueno, contanos si hay un fixture o algo como para que lo podamos promocionar desde acá, desde la radio. O sea, obviamente todos los días vamos a estar pasando más o menos las disciplinas que se practican ese día y las cosas que se están haciendo, como para que la gente tenga el dato y pueda movilizarse e ir como para verlo. A cada uno de los lugares. Sí, a cada uno de los lugares. Sí, estamos ultimando detalles junto con la gente que está trabajando con nosotros. Son lindos los desafíos, ¿no? Porque si todo fuera fácil en la vida sería muy monótono. Nosotros los veteranos estamos acostumbrados a los desafíos, a solucionar problemas con lo que tenemos, sobre la marcha, lo hemos hecho en el campo de batalla para cuidar nuestras vidas, y lo hacemos hoy en la vida cotidiana. Queremos un poco cambiar esa imagen que por ahí muchos tienen del veterano pobre, que está mal, deprimido. No, no, no. Hay muchos, muchos veteranos que miran hacia adelante, proyectan, profesionales, médicos, veteranos que salvan vidas. Tenemos nuestro dirigente de veteranos con grandes proyectos, que trabajan para el bien común de los veteranos. Tenemos la gente del Comité Olímpico que mantiene en pie esta actividad que es el deporte, que es como lo decía Darío, es la que ha bajado uno de nuestros flagelos, que es el gran porcentaje que teníamos de suicidio. O sea, los veteranos también somos una parte de la sociedad que hemos tenido particularmente. la gracia de Dios por estar en un hecho tan trascendental que marcó una parte de la historia de nuestro país, y que tenemos ganas de seguir adelante. Luchar no solamente para el bienestar de nuestros compañeros, sino también para hacer cosas para la sociedad. Demostrar que podemos. Pudimos allá, podemos acá. Y hoy por hoy estamos con esto, con Darío, y bueno, ya el lunes empiezan a llegar los otros muchachos del Comité Olímpico a ponerse a laburar. Sí, estamos por ahí dejando a nuestras familias de lado todos estos días, tratar de dividirnos para dedicarnos a nuestra familia, a esta tarea que es muy, muy noble, pero con miedo, en mi caso, con mucho miedo, ansiedad, pero es un desafío que a esta edad, a esta altura de mi vida, no pensaba tenerlo y es lindo. Yo sé que lo gratificante va a ser el día que estén todos los muchachos de acá. Ahí va a ser lo gratificante. Obviamente hay cosas que por ahí van a salir mal, más o menos, y algunas muy bien, pero bueno, la alegría de poder estar trabajando para mis compañeros, juntamente con mis compañeros, con mis amigos, con mis hermanos, es una dicha que no la tiene cualquiera. Hoy por hoy todos laburan de lo que consiguen o de lo que pueden. Hoy yo puedo decir que soy un dichoso porque laburo en lo que me gusta y con la gente que yo quiero. Y bueno, vamos a sacar esto adelante, no solamente para darle continuidad a este evento, que son las olimpiadas, sino para mostrarle a la sociedad de Necochea quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, y llevar por las calles de Necochea más de 1.500 historias distintas. Para quien las quiera escuchar, vamos a estar a disposición. Así que bueno, esa es nuestra tarea. Sí, nos estamos pelando el lomo, pero con muchas ganas, con mucho gusto. Y lo lindo que va a ser ver la ciudad vestida con una cantidad de vehículos llenos de calcomanías, creo que soy un loco de las calcomanías, con las calcomanías de Malvinas, con las calcomanías reconociendo los 649 héroes, pidiendo la soberanía de Malvinas, va a ser un color muy especial que se para la ciudad. Mirá, vos bien decías los autos con calcomanías. Nosotros que últimamente estamos viajando para todos lados, las reuniones de delegados, estuvimos en el sur, en el norte, en el chubut, en la cordillera, y siempre pasamos por distintos pueblos y hacemos chistes porque un pueblo es la capital nacional del chorizo colorado. La otra es la capital nacional del pan casero. Bueno, está bien, está bueno. Bueno, vamos a intentar que Necochea por ahí sea la capital nacional de la calcomanía de Malvinas. Y invito a toda la ciudadanía a que pase, compre una calcomanía de Malvinas, no tiene que decir nada, que tenga Malvinas y la peguen en su auto. Y que todos los autos de Necochea pasen con su calcomanía. Pero no solamente que compre, va a haber veterinario que se la van a regalar. Hay delegaciones que traen su indumentaria. A ver, para cada Olimpiada se preparan indumentarias especiales de cada uno de los centros que participan. Imagínense que hay 60 delegaciones de entidades, con su respectiva, como sucedió hace un rato acá, con el tema de la indumentaria. Hay indumentaria de todos los colores, de todos los tipos. Lo mismo pasa con los calcomanías. ¿Por qué? Porque cada centro hace una calcomanía, cada ciudad, cada localidad, cada pueblo, cada región. A ver, son muy bonitas. Y muchas de las delegaciones. Vienen y traen un montón de hechos. A nosotros nos pasa. Che, toma, te dejo 10 calcomanías, 4, 5. Y se las regalamos. Porque, a ver, también existe eso. Yo estuve en el centro de veteranos en Villa Mercedes. Y me la querían regalar la calcomanía. Le digo, no, loco, cóbrame el aus. Es mi forma también de colaborar con el centro o con esto. Así que ahí la tengo pegadita. Mirá lo que nos pasó. Nosotros estuvimos ahora en Ushuaia y en Río Grande, la última reunión. Y los muchachos allá también nos dieron calcomanía, nos dieron indumentaria. Y todos dicen, che, vamos a llevar para allá. A cada una de la gente que viene, trae su indumentaria, trae su calcomanía. Y es lo que dice Guille, ojalá acá se funde la ciudad de la calcomanía de Malví. Y si no, vamos, salimos y a cada coche que vemos estacionado le pegamos la calcomanía. ¿Quién se va a animar a sacar de la calcomanía de Malví? Es un sentimiento nacional. La otra vez, había ido yo con mi señora Ushuaia, entonces me compré esas famosas remeras negras, con todo, Ruta 40, Malvina, que esto. Entonces, el sábado pasado, o el domingo, no me acuerdo, vinieron todos mis nietos a comer a casa, que esto, que eso. Y una nieta del corazón, que tiene 13 años, me dice, ay, abuelo, qué linda remera, que esto, aquello. ¿Cómo me gustaría tener una? Bueno, la mandé a lavar y se la mandé. ¿Viste? Y se la llevó al colegio. ¿Me entiendes? Bueno, vos no tenés idea. Todos los pibes enloquecidos. Y es una escuela de arte, ¿viste? Todos enloquecidos, ¿viste? Bueno, y todo el mundo, ahora fueron a comprar remeras de Malvina. Y vos tenés como 100 pibes con la bandera de Malvina. ¿Me entiendes? Esto es importante. Bueno, mirá. Y hay que darle el contenido a eso. Hay que darle el contenido para que no terminen siendo las de Chiquita. No, ya sé, ya sé. Los pibes de hoy, ¿no? Mirá, los pibes de hoy tienen mucho más claro que nosotros toda la historia. Esto te lo puedo garantizar. Sí, mi nieta de 13 años, cuando me empezó a hablar, dije, bueno, cagamos, ¿viste? Esta me sale como me gusta a mí, ¿viste? Bueno, pero recién hice un llamado a teléfono. Yo le voy a pasar mi teléfono. Todavía no me mandaron el e-mail, pero se van a comunicar a ustedes. Porque realmente me tocó el hecho de que no pudieran buscar un premio. Entonces, te lo van a comunicar, que vos tendrás tus relaciones, todo lo que vos quieras. Sí. Pero yo soy un buen vendedor de cosas, ¿me entiendes? Y como la otra vez desfilaron allá en la ciudad de Buenos Aires, muchos veteranos. Y fue una de las cosas que mejor nos cayó a los veteranos. Recién hice un llamado de una persona muy influyente del gobierno. Y se van a comunicar con él para tener una reunión en Cancillería. Bien. Para ver, no sé, con Héctor y con todo el equipo, con Avelardo, con Iván, con todo. Y con Daniel, somos muy persistentes en las cosas. Y ojalá, yo voy a moverme con todo el lunes, podamos tener un regalo el jueves, que puedan viajar. No, o sea, muy agradecido, ¿no? Vamos a hacer todo el esfuerzo. Yo sé, o sea, si nosotros venimos, estamos con los minutos contados, pero hacemos el tiempo para venir acá, es porque es la radio más malvinera. Más malvinera. Más malvinera, sin ninguna duda. Bueno, esto es la verdad que emociona, emociona mucho. Y bueno, algo que hoy quería decir cuando hablábamos del tema de las carcomanías. O sea, hace un par de años, vengo notando yo con mi familia, mis hijos, de que en Necochea hay muchos, muchos vehículos con calcomanías de Malvinas. Desde hace dos años hasta parte. No sé cuál es el motivo. Y que son difíciles de conseguir acá en la ciudad. Yo las tuve que comprar afuera. Pero muchos vehículos que no son veteranos y no tienen nada que ver con veteranos, pero quizás esta causa nacional, quizás la última causa nacional o la única que tenemos en este momento, los hace llevar a poner este tipo de calcomanías, ¿no? Y el aporte que hacen ustedes a la ciudadanía de Malvinasar, nosotros la palabra, así como algunos usan la palabra evangelizar, nosotros usamos Malvinasar. Y el aporte de ustedes, no de ahora, sino desde ya hace mucho, hace un tiempito que nos conocemos, como haber colocado en el tótem de acá de 75 y 2, el cartel con los kilómetros que hay a Malvinas. Con tierra de Malvinas. Y esto, me hago cagón, ni siquiera el centro de veteranos lo puso en el lago Los Isnes. Y lo han puesto ustedes. Entonces, todo ese tipo de cosas a nosotros nos llena de orgullo. Y nos da la pauta que no estamos solos. Quizás mucho tiempo nos hemos, y nos seguimos dando cuenta, por ahí, desde los gobiernos sí estamos solos. Pero desde la ciudadanía no. Cuando el ciudadano expresa un sentimiento hacia la causa Malvinas, lo hace de corazón. Cuando los gobernantes lo hacen, lo hacen por conveniencia. Hay una gran diferencia. Entonces, nosotros no estamos ajenos a eso. Y no tenemos palabras para agradecer a ustedes y a un montón que Malvinizan desde el silencio. Pero bueno, la verdad que a mí me mencionó todo. No, ya muchísimas gracias. Sea cual sea el resultado. Sí, primero por la indumentaria que han colaborado para que la usemos en la disciplina de volei. Pero más allá de cuál sea el resultado, el hecho no es el resultado muchas veces, sino la importancia de darle que uno se preocupe por tratar de llegar. Si se llega o no, nosotros ya estamos acostumbrados a esto. No han prometido muchas veces y no. Pero a ver, es como dice Guille, de los gobiernos nos prometieron cuando ellos hacían campaña o política. Nosotros lo vemos desde otro lado y la ciudadanía, como ustedes, como la gente muy común que anda en la calle y nos pide sacarse una foto con nosotros y se les cae una lágrima o derrama una lágrima. A ver, para nosotros tiene más valor eso que cualquier otra cosa monetaria importante que quieran darlo de otra manera. Para nosotros ese es el sentimiento. Y con esto nosotros muchas veces decimos, cuando nos llaman de las escuelas de alchar y todo, nosotros es tratar de devolver un granito de arena de lo que nos dio la gente en el 82. Para nosotros es una deuda. Hay un sistema y hay una importancia que tiene que saber la ciudadanía. Nosotros tenemos un grado de culpa. Los veteranos tenemos grado de culpa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aferrados a esa causa que nos tocó vivir de muy joven, pero con un mal resultado. Nosotros no decimos si ganábamos o si perdíamos. Generalmente no hago estas cosas. Me permito interrumpir. Me permito interrumpir. Porque me toca y me toca muchísimo. Esta puta sociedad fue la que los cargó a ustedes de culpa. Y eso fue lo que se generó el 14 de junio del 82. Cuando de repente, mismo dentro del seno, porque la desmalinización empezó con el gobierno militar. Desde el mismo seno del ejército y de las fuerzas armadas, se los cargó de culpa a los que habían peleado y habían demostrado con todo el valor y con todo lo que tenían. Habían demostrado que estaban a la altura de las circunstancias. Fue la misma puta sociedad la que los cargó de culpa a ustedes. Entonces, en esto, no es que ustedes tienen que devolver, sino que todavía somos nosotros los que estamos en deuda con ustedes. Sí, está bien, pero el sentimiento del veterano es así. Ya lo sé, que el sentimiento lo tienen, pero porque se los hemos generado nosotros. Sí, puede ser. Entonces, en esto, es todavía la sociedad la que tiene que devolverles a ustedes esa dignidad que se les robó de haber tenido que volver a ustedes con la frente en alto, como lo hicieron cuando marchaban hacia Puerto Argentino dejando sus posiciones después de haber disparado la última munición. O sea, estas son cosas que la sociedad todavía les tiene que devolver, les tiene que reconocer y estamos en deuda con ustedes. Sí, entonces, esa cuestión de la culpa, que entiendo que ustedes la viven, pero porque se la cargamos nosotros, porque somos así los argentinos, siempre ponemos la culpa afuera. Sí, o sea, y a los que hicieron las cosas, es a los que nosotros culpamos. Cuando nosotros nos quedamos panza arriba mirando las cosas como estaban pasando y los actores eran ustedes. Sí, o sea, somos nosotros todavía los que estamos en deuda. Y esta causa nacional, que es una causa de todos, pero que ustedes fueron los actores principales. Sí, o sea, es una causa que la tenemos que seguir teniendo encendida todos los días. Sí, o sea, y reconociéndolos a ustedes antes de que quede el último. No, seguro. Antes de que quede el último. Por eso nosotros siempre decimos, víctimas no. Sí, pero sí tenemos ese grado, como vos decías, que no haya encargado que de haber perdido la guerra. Pero también es cierto que más allá de que se gane la guerra, nadie gana. En la guerra todos pierden. Sí, ellos, nosotros, todo se perdió. Yo tuve la posibilidad de volver dos veces a la isla. A los 30 años y este año, cuando encendimos la torcha. Y nos sigue pasando lo mismo. Cada vez que llegamos a Malvinas, pisarla ya para nosotros es la gracia de Dios de poder estar ahí. Y volver, en este caso, lo más lindo que es en el tiempo de paz y poder ver dónde uno estuvo, cómo se fue, cómo se sintió, de qué manera. Y ir al cementerio tal vez lo que más cueste. Ver a los compañeros, a los verdaderos héroes que decimos nosotros son. Ver las tumbas de ellos emociona y se nos pone la piel, se nos eriza la piel. Pero, a ver, lo hacemos desde la convicción de que sabemos que esto sirve, ¿sí? Sabemos que esto sirve. Y lo que nosotros por ahí, como hoy decía Guille, lo hemos ganado, no solamente allá en el campo de batalla, porque hoy los británicos hablan de nosotros y el mundo habla de nosotros. Así que, ojalá, ojalá se pueda dar y podamos llegar a recibir ese premio, podemos ir a Francia. Pero, cuál sea el resultado para nosotros, el haberlo intentado ya es demasiado. ¿Sí? Nos sentimos más que agradecidos. Así que, nada, como decía Guille, vos le preguntabas hoy del tema de los Fictures, para que la gente acompañe. Guille, ahí tiene el almanaque del Fictures, que o vos, Héctor, lo podés leer, para que vean todos los días cómo es. Qué letra chiquita. Pero esto lo vamos a ir dando, si nos dejás después una copia de esto, o sea, como para ir viéndolo. A ver, sacamos una foto y entonces se va pasando durante toda la semana, la mañana. Ir pasando todas las novedades en el día a día. O sea, y a ver muchachos, vos recién decías, esto es difícil, no sabemos si nos va a salir y qué sé yo. Habiendo estado en las islas y habiendo visto los agujeros que quedaron después de todos los confites que les tiraron. O sea, con la cantidad. O sea, muchachos, ustedes, esto tiene que ser una cosa que lo hacen de taquito. Sí, no, por la vez. O sea, es toda una organización. Hay que hacerlo, pero hay que estar relajado, preocupado. Queremos satisfacer a nuestros compañeros que vienen de muy lejos. Eso es lo que a mí me hace temblar las piernas. O sea, que no vengan y no se sientan cómodos. Por eso, yo sé que el Poder Organizativo lo tenemos, lo conozco a Darío. Yo sé que es de las grandes empresas, es de crear grandes, grandes cosas, ha levantado grandes cosas. Y sé, sé al lado de quién estoy laburando. Para mí es un honor laburar al lado de él porque sé quién es y cómo es. Un necochense que se ha ido y volvió. Claro, lo habíamos echado y ahora lo tenemos de nuevo con nosotros. Se afincó nuevamente en Ecochea. Y bueno, pero mi miedo es no conformar a los muchachos. Quiero que se sientan bien. Poder estar delante de ellos el día de la inauguración. Vos sabés, me ha tocado hablar el 2 de abril, no es la única vez. Me ha tocado hablar en actos del 2 de abril delante del presidente. Y hablo con el corazón, por eso por ahí me es fácil. La mejor forma de hablar. Porque lo que me sale del corazón lo expreso en palabras. No se me complica mucho. Pero estar adelante de 1.500 o más compañeros y me va a aflojar el calzoncillo. Sin ninguna duda. No sos buzzer. No, no, no. Yo creo que se nos está yendo el programa. Falta Berardo, pero disculpen que cortemos. Pero yo soy muy frontal en las cosas. Yo ahora les voy a dejar un teléfono. Ojalá que tengamos suerte. Yo me comprometo el lunes a caminar todo el espinel. Y soy, no sé, capaz que uno tiene utopías. Yo pertenezco a la generación del 70. Y realmente nuestra juventud también cumplió un rol en la Argentina. Con aciertos y equivocaciones. El rol que cumplieron ustedes fue realmente espectacular. Qué sé yo. Yo quiero ser claro en esto. No ando con mucha vuelta. No soy malvinero de nacimiento. Ni mucho menos. Lo adopté a conocerlo a Donaire. Y bueno, yo recuerdo que un día crucé Paseo Colón en el Estado Mayor del Ejército. Y a un hijo de puta fui y le dije, mire, yo quiero ir a pelear a Malvinas. Yo quiero ir a pelear a Malvinas. Y ante mi inseguridad personal y un montón de cuestiones por mi militancia. Y inclusive otros compañeros en otras latitudes también quisieron hacer un acto en el Estrecho de Gibata. Y las cosas no salieron a lo mejor como nosotros queríamos. Pero ojalá que podamos traer este humilde regalo, ¿no? Lo vamos a lograr, Miguel. Yo sé lo que sos vos y cómo te pones y lo vamos a lograr. Ya fue logrado. Y para ampliar un poquitito, bueno, están invitados el martes a las 19. Acá mismo en La Voz de Quequén, a Bolchivo, en Malvinas Sembrando Soberanía. Porque seguimos. Esto continúa. Así que, muchachos, bienvenidos. Vamos a darle para adelante y disfrutemos esta ocasión. Para un tipo como yo, que me permiten ver tanta Malvinas junto. Gracias a ustedes por darnos este espacio para contar de qué se tratan los juegos. Que es para nosotros muy importante. Recalco nuevamente. Somos los únicos en el mundo si nos sentimos terriblemente orgullosos de lo que pudimos lograr. Entre todos los veteranos del país. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a los compañeros. Y gracias por lo que hicieron. 13 horas en los aires de Quequén. Estamos en la 89.3. Ya finalizando. Ahora lo noto, Miguel. Que aguantenme, muchachos. Ahora lo notamos. Y hoy lo hemos dejado medio ahí a Abelardo. Que simplemente le dimos la palabra. Pero lo vamos a tomar dos minutitos, Abelardo. Siéntese Abelardo ahí. Dos minutitos así nos ayuda para terminar la mañana de hoy. Este, porque, bueno. Dios, como hemos tenido tanta visita hoy. Chao, hasta luego. Hasta luego. Lo esperamos el martes. Y, bueno, nos quedó varias cosas en el tentero. Pero buena la nota con el rejebre. No, nunca he jodido. He jodido, eh. Gran amigo. Gran amigo. ¿Está jodido como usted? A una buena persona. Por encima de que es un muy buen humorito. Además. Bueno. ¿Tenía algo, traía algo Abelardo para hoy? ¿Algo especial? Bueno, vamos a ser breve, cortos y concisos. Porque el tiempo ya nos devoró. Bueno, vamos a decir que vimos el bebé de Bridget Jones, un personaje ya repetido en tercera oportunidad por Nelson Wecker, la actriz de Hollywood. Es una comedia bastante aceptable y la calificación del espectador, 8 Abelardo. Por otro lado, según su gerencia de Carlos Gonserio, gran amigo, vamos a decir que siempre es importante reaccionar.